Hola pistis, te doy la bienvenida a mi canal, soy Auriga Tarot y hoy vamos a ver el mensaje de San Valentín, lo que te diría esta persona si pudiera estar cerca de ti o decirte algo en este momento. Así que va a ser una lectura cortita para que no os durmáis. Podéis encontrarme en Facebook, en TikTok y podéis ver también los mazos que estoy utilizando abajo, en la descripción del vídeo. Venga, vamos allá. Primero la energía principal, momento a momento. Dejadme sacar los oráculos y luego hablamos. Venga pistis. Se me cae todo. Bueno, si se me cae, este lo voy a dejar ahí porque quería hablar. Y ahora voy a dejar a los ángeles del amor también que me hablen. Aquí estamos. Y por último me dice el oráculo del amor. Vamos allá. Bueno, una carta maestra, el número 33, te habla de fortuna, suerte. A ver, momento a momento, pistis, me está diciendo que ahora mismo tienes que vivir la vida momento a momento, que te ames a ti mismo primero. Dice, ámate primero para poder atraer más a los demás. Es como lo que yo siempre digo, la ley de la atracción. No podemos atraer si no nos atraemos a nosotros mismos antes. Entonces te veo que ahora mismo, pues tu persona tal vez y tú estáis tomándoos la vida momento a momento, que tenéis la suerte de vuestro lado, aunque ahora mismo no lo veáis. Si estáis en una situación de separación, es como que tenéis la suerte de vuestro lado. El 33 además es un número maestro y me está diciendo que ahora mismo tenéis que vivir el momento a momento y tomar las cosas con paciencia, trabajar en vosotros, amaros mismos, a vosotros mismos. Pues por eso mismo, porque tal vez tenéis que... Veo que estáis en un periodo de sanar heridas, tal vez. Y lo único que me dice la carta 33 es que tengáis esperanza. Es una carta muy verde, muy esperanza y sobre todo con el trébol ahí, pues me parece el diablo. Venga, el 7 de copas. El loco. Lo que veo aquí es con este diablo sí que es posible que muchos de vosotros no podéis quitaros de la cabeza a esta persona o esta persona a vosotros. Es como que tenéis un poco de codependencia mental, pues porque no acabáis de olvidaros, no acabáis de... Es como incluso la carta del 7 de copas veo que os soñáis. En muchas ocasiones os soñáis, tenéis conexión mental, telepática o sentís mucho a la otra persona. El loco me dice, aparte de que os gustaría un nuevo comienzo con esta persona o esta persona también con vosotros, pero creo que esta persona ahora mismo está como viviendo, pues así, fíjate, veo el momento a momento y veo como está viviendo la vida el día a día, pues tal vez sin mirar un poco atrás porque le duele, intentando pues amarse a sí mismo primero y estar... Es como que en algunos casos ha habido dolores y situaciones bastante dolorosas también, incluso tóxicas diría, de que ha habido hasta algún tipo de infidelidad o algún tipo de situación que no ha sido lo más adecuada, ¿no? Entonces esta persona es como que también ha abierto un abanico de posibilidades para ver hacia dónde puede ir su vida y a ver dónde puede ser más feliz en algunos casos. Puede ser una lectura espejo, tomarlo como resuene, puede ser que vosotros seáis quien está así. Esta persona pues eso, está como intentando hacer el día a día en su vida sin pensar mucho en el pasado, lo que pasa es que el pasado está ahí, siempre mordiéndole la pierna, como que no termina de avanzar, ¿vale? Déjame ver más. La fuerza, la muerte. Yo cuando veo la fuerza es siempre para mí es intensidad de sentimientos, si me conocéis ya bastante en el canal sabéis que es fuerza, intensidad de sentimientos y también retención de sentimientos porque esta persona como que no acaba de acercarse a ti o como que se retiene el ir hacia ti. La muerte me habla de un cambio, tiene que pasar un cambio aquí muy fuerte y una transformación muy fuerte y entonces es cuando todo empieza a cambiar porque hasta que esto no pase y además esta transformación puede pasar de aquí pues a un par de meses, ¿vale? No puede ser, no es ahora mismo. La muerte me está diciendo que tiene que cambiar como bastante, fíjate con el as de bastos, ahí empieza ese nuevo inicio que veo, pero además un inicio fuerte e intenso y como que podríais incluso volver a recontactar con esta persona en un encuentro bastante pasional. Lo que sí que veo es que con esta persona aquí las cosas no se terminan. Vosotros tenéis, la carta de la suerte también me habla de la protección angelical, divina, si también os resuena. Y como que tenéis antes que sanar pues esto, este diablo que tenéis aquí, es como que tenéis que sanar muchas cosas. Esta persona y vosotros tenéis una conexión muy fuerte, os pensáis mucho, entonces es como que no acabáis de disiparos de su mente. A veces está como enfadado o enfadada por no poder olvidaros y por eso se retiene incluso más y se enfada más consigo misma y es como que entra en una espiral. Por eso necesita vivir la vida momento a momento y calmarse y descansar un poco de sus ideas porque sus ideas a veces veo que le agotan mucho, ¿vale? Siete de copas también me habla de muchas ideas, muchas cosas en la mente relacionadas con el amor y entonces esta persona se agota, se agota mucho. Dejadme ver la carta que me dice aquí. No hay nadie como tú, ¿vale? No hay nadie como tú me está diciendo que esta persona, aunque haya probado a otras o que esté con alguien más o que haya incluso ido hacia otras personas para pues no encuentra lo que tenía con vosotros o con vosotras. Esta persona está un poco pues así, viviendo así a lo loco a ver qué es lo que encuentra, pero es que no hay nadie que se compare contigo, no le llegas a la suela de los zapatos, no puede. O sea, es como que esta persona sabe que aquí no hay nadie que se te pueda comparar, se retiene sentimientos, pero sabe que aquí no hay nada como tú en esta vida, ¿vale? Entonces esta persona pues se enfada porque también las cosas que ha hecho y las decisiones que le han hecho le van separando un poco más de ti. Bueno, pues pistis esta ha sido tu lectura, si te ha gustado y te ha resonado me puedes dejar un like, me puedes dejar también un comentario y me puedes dejar pues tu suscripción al canal para hacerme muy feliz. Muchas gracias, chao.